Buenas noches 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 Pero la realidad es que hay un poco de verdad en eso. Ah, vio. ¿Y nosotros cómo se manifiesta el nuestro? Nosotros se manifiesta diferente porque la testosterona en el hombre, que es la hormona sexual predominante, es fundamentalmente bastante constante en diferentes momentos de la edad del hombre, pero no tiene estas oscilaciones día a día, semana a semana. Entonces es bastante más constante ese nivel. Mire, tengo otra amiga que me está preguntando. Esta chica sí tenía problemas graves de depresión. Pero hay otra que le encontraron dos nódulos en la tiroides. Sí. Son pequeños, pero uno de los doctores, todavía no lo han revisado, pero uno de los doctores le dijo que era algo bastante frecuente. Pero usted, ¿qué le diría? Porque está así como en el caso. No, los nódulos en las tiroides obviamente son bastante frecuentes. De hecho, yo practico el ultrasonido, que es uno de los principales métodos para detectar estos nódulos en la tiroides en mi oficina. Pero se hace, digamos, si uno lo hiciera en forma aleatoria, 100 personas de la calle, hubiese por encima de 25 o 30 personas que uno le describe nódulos. Nódulos son crecimientos en la tiroides, como pudiera ser el crecimiento en la piel o en otro órgano. La grandísima mayoría, gracias a Dios, son benignos, no son malignos. Pero hay un 4 o 6% de los casos donde puede ser cáncer de tiroides. Y ese es el caso importante de detectar con biopsias o con diferentes métodos. Entonces, ¿a todos los pacientes que usted dice que se da con tanta frecuencia tienen que hacerle esa biopsia? No, no, no. Hay criterios donde uno puede determinar si hace falta hacer biopsia o no. ¿Y yo vamos para allá para descartar o esto ya? O simplemente se observa, exactamente. No, no debería estar tan nerviosa, pero debe hacer lo que tiene que hacer para poder terminar. Ahora, el tema, uno siempre escucha, claro, casos excepcionales como los que acabas de decir, pero uno siempre escucha que hay una edad en donde la gente ya comienza a manifestar, no, que mire, que tengo problemas, por ejemplo, mi mamá sufre de hipotiroidismo. Entonces, le dan una pastillita que le regula las hormonas y la cosa. ¿Eso es producto de la vida que vamos llevando que se produzcan estos desórdenes hormonales después de los 50, 60 años? Sí, bueno, hay diferentes, obviamente, diferentes tipos de hormonas, pero sí, hay elementos que tienen que ver con la edad, el desarrollo, la vejez a todo nivel. O sea, el perdón que le interrumpa, que le diga, hey, eso que tienes es típico de tu edad. Que le pueda decir el médico. Bueno, pero para algunas cosas sí, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, un factor importante en el desarrollo de la diabetes es la edad, pero no es el más importante. O sea, que si tú tienes una vida sana y aunque tengas una edad un poquito más avanzada, haces ejercicio, comes en forma saludable, mantienes un peso razonable, tus chances de ser diabético son menores, aunque tengas una carga genética que te lo predispone. Que una persona que no se cuida, no hace ejercicio, no mantiene un peso saludable. Entonces, la edad es un factor, pero no es el único ni el más importante necesariamente. Doctor, quería hacerle otra consulta. Fíjese que nuestras madres parían a los 20, mi generación para los 40. Entonces, claro, tengo muchas amigas que se han sometido a tratamientos de fertilidad. Ya voy a hacer la pausa. Se someten a estos tratamientos de fertilidad y tengo dos conocidas que se hicieron muchos, ocho por lo menos, ¿no? Y a una le apareció un cáncer en el peritoneo, si no me equivoco, y a otra tiene el infoma de los Hopkins. Quiero que usted me diga, como endocrinólogo, si tiene alguna relación, porque todos los doctores expertos en fertilidad te dicen, no, eso no tiene nada que ver. Pero que usted, por favor, al regreso de la pausa nos diga si usted cree que hay alguna relación. Y entre tanto, yo tengo un dolorcito por aquí hoy. Ya regresamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.